Por tanto desplazamiento, por tanto agestero que han tenido, profesor Almirón, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, la verdad que es difícil porque uno termina un partido, le toca ganar y no lo puede disfrutar mucho, simplemente es un paso hacia adelante, planificar lo que viene en pocos días y bueno, ahora ya tengo una pausa. Ya el primer objetivo se cumplió, era clasificar la siguiente fase de Libertador y ahora planificar y enfocarnos en algo tan importante como la semifinal. Creo que llegamos a los dos equipos que hemos hecho bien las cosas, fuimos regulares durante el torneo. Un poco la revelación, pero bueno, el técnico ha hecho un gran trabajo y ha sacado provecho de sus jugadores, de su plantel. Y es un equipo fuerte que tiene varias virtudes, así que nos preparamos en estos días que tuvimos para ver, recordar algunas situaciones que se pueden llegar a repetir del partido del torneo, que jugamos acá en el Atanasio. Así que bueno, vamos bien, vamos bien preparados. No me ha tocado nunca jugar de local en Bogotá, así que lo he escuchado, me ha mencionado eso que hay mucha gente nacional ahí. Así que bueno, va a ser una linda experiencia, ojalá que la gente nos acompañe y obviamente poder ganar. Bueno, de alguna manera es una cancha neutral, pero si uno siente el apoyo de la gente, se siente local. Así que trataré de aprovechar esa condición también. Vila, mirá, tiene fortalezas bastante marcadas, son un equipo que acá el primer tiempo nos fueron a presionar arriba en la salida. Y bueno, un par de veces le salimos jugando y llegamos hasta, fuimos peligrosos. Y el segundo tiempo ya se tiraron atrás a cuidar el resultado, que se nos complicó el primer tiempo llegar. Y el segundo tiempo ya, más parecido a lo que hemos vivido en los últimos partidos. Un rival bien replegado, con poco espacio. Pero bueno, son 180 minutos, vamos a enfrentar a un técnico que también tiene mucha experiencia. Tiene jugadores también de mucha trayectoria. La pelota parada es un factor de fortaleza para ellos. Los pases cruzados son más de ataque directo, no tanta elaboración. Así que está bastante marcado como juegan y después se defiende muy bien también.